Vamos a iniciar, oye le cambiaron a esta madre va, lo hicieron más grande, vamos a iniciar el reino de leyendas chavos Vamos a iniciar el reino de leyendas, vamos a ver como nos va, tratar de que este winter soldier no nos den la madre Una vez conseguido el combo pues ya no me voy a preocupar Creo que si podemos conseguir el combo completo de esta pelea, es lo que no se, es lo que estoy pensando Me gustaría no, osea me gustaría matarlo y hacer este desafío igual itemless, pero no se si pueda bajarme a la primera Wolverine No creo poder bajarme a la primera Wolverine ¿Sabes como hacen los youtubers de la primera vez? Un chico de intentos, hasta que salga Bueno chavos, les digo este directo puede durar toda la noche hasta que me baje el winter soldier de 1500 golpes ¿Si? Oh si ¿Saben que? Voy a aligerar el proceso y voy a hacer especial 2 nada más Porque al menos así le vamos a estar haciendo un poquito de daño con la Morragia Que puede que no sea mucho, la verdad El daño, pero a la larga si va a ser algo, va a ser algo Enciende combo Ok, ya han chetó, entonces probablemente si fue mi culpa Eh, ni yo, ni yo mismo se, ahí si Estoy dudando Órale Me caga Cuando andan pinches pasivos Órale cabrón Pórtate bien pinche winter soldier Bueno ya vamos por el primer 10% amigos Si vamos, si sigue así y no perdemos combo Yo creo que lo llegamos a matar En unos 1300 golpes tal vez Yo diría que si, como 1300 golpes Y tal vez ya sería suficiente para combo 999 Es posible, es posible Menos con 950 Ok Entonces no conseguiríamos combo en esta pelea Buenas Javi, que tal, como estas bro Órale Son como 150 combos que estoy dando por cada Por cada 10% Bueno, no, en realidad ahorita estoy dando menos golpes Es que mi daño aumenta conforme voy consiguiendo más combo Ahorita fueron como 100 golpes Para ese 10% Ok Dice Javi apenas llegué de la chamba Ahora mismo me baño Y le doy a los desafíos con tu video de fondo Por inspirar Para inspirarme Eso Javi A chingarle, a chingarle A chingarle Mucha gente está haciendo los desafíos Hoy día, eh Están avanzando Yo ahorita Les digo, o sea Si yo puedo Completar los desafíos de Karina Entre hoy y mañana Los completo No sé si voy a poder hacer todo en stream Pero de que lo voy a grabar Lo voy a grabar Ya veremos Ya veremos, chavos Me gustaría Tener ya a Hércules Listo para la próxima gesta Porque así incrementaría Pues al menos Mi prestigio Podría ayudar a la alianza ¿Qué vas a llevar Para el don de verde? Todavía estoy viendo Chavos Todavía no he visto Absolutamente Nada del abismo No he No he visto No he visto nada Solamente vi la imagen De los luchadores Que se pueden llevar Por ahí Antes de que cerrábamos Directo Hace rato Que hicimos la de La de la pasada De guillotina El Kurt Se dio una vuelta Por acá Y dijo que Al parecer Null Se baja En dos rondas O sea Dos resus Al Al duende verde Del abismo El detalle Es este No tengo a Null Eso también Obvio Después de este De esta pasada De Aegon Toca la de Magneto Te conviene Dejarlo Al uno Por cierto Cuando puede No lo matas A cualquiera Que te pida Al como así Que cosa Gav Pero Todos los grupos Tienen que ser De 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 Si No 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 se puede Hacer Eso Gav Si no Todo el mundo Lo haría No se puede No El objetivo Tiene que De 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 No El Objetivo Gav Es Con Luchadores Que Son Simbiontes O Como Spider Bear Algo así Son esos Luchadores Que puedes Utilizar Para Bajar A Si O sea No es de Que Ah Puedo Llevar Un Aegon Mato Todo Con Aegon Y Ya Nada Más Al Green Goblin Lo dejo En 1% Y Uso Eso No Cualquiera Lo haría O sea No El chiste Es De De principio A Fin Si no No Te lo Cuenta El Objetivo Dice Mátalo Con Estos Monos No Dice Nada Del Camino Pues No Sé Pero Yo Sinceramente No me Arriesgo Lo siento Mucho Es que Luego Está Muy Mala La Traducción De Inglés A Español Lo Traduce Mal Ya se Puso Que No Quiere No Me Quiere Funcionar Bien La Destreza Wey No Se Si Me Pongo Nervioso Porque Puedo Perder Mi Combo No 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 Tengo Un Llego Que Miedo Chavos Ya Estoy Al 500 De Combo Casi Un Mantenimiento De Emergencia No Malió Madre A T No T Se Derrota A D Abismo De Leyendas Con Solo Personajes Con Ejiqueta 6 Miexitos Pero Desde Desparadurso O Sucionte Con Turista De Equipo Si tienes algún luchador Que no cumpla con esos requisitos No va a contar Aunque lo mates con uno de esos Es como cuando por decir Estos weyes De repente así es una misión de Karina La de Rogue Y te decía lleva a Rogue de 5 estrellas O el equipo Te decía puedes llevar a estos pero De 5 estrellas Y había gente que llevaba a D6 No los usaban Pero como tenían a D6 No contaba Amigos creo que No le voy a jugar al vergas Creo que no le voy a jugar al vergas No le voy a jugar al vergas Mejor Mejor me salgo Ah la bestia wey Será wey Mejor wey Mejor wey Mejor Mejor voy a abandonarme Voy a guardar ese combito No me quiero arriesgar chavos No me quiero arriesgar la verdad Golpe fuerte y salte no es necesario Ahí lo dejamos Ya tenemos 375 de combo Perfecto Ahora si Vámonos Primer resu Forzado Porque Ah no No me quería arriesgar chavos A ver cuánto 5 mil de vida Se desperdicia algo Aquí no Aquí no desperdiciamos Uy que bonito Se siente ya tener combo Ahora si lo voy a matar A puro especial 1 chavos Potenciate todavía 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 Ya no tengo ni siquiera Ese Ese nerviosismo De perder combo ahorita Ya no hay nervios chavos Y de hecho Ahorita Tengo hasta El comodín No Ok perfecto Ok perfecto No hay 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 no Se va a morir con 200 de combo Ya No O sea es mamón O sea no me hizo mucho daño Pero Ahí la cagué yo Quiero creer No estaba prestando mucha atención Lo bueno que no lleva mucho combo Pero No voy a agarrar tanto Ahora si voy a spamear puro especial 1 A la chingada No, 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 no Chavos que creen que paso Si El comodín Se crasheo el juego chavos Se crasheo el juego ya dos veces que me golpeo Oye, güey, güey, oye Oye Pepe, no mames Caban y sus bugs, si hombre Está fallado mucho Caban, que pedo Recuperamos la pelea Eso es bueno, eso es bueno Round 2 Fight Vámonos Vamos a ver si podemos salir como Con 500 de combo Eso sería lo ideal Dale, güey Pórtate bien Pinche Wulterzor Dale Vamos Perfecto Perfecto Sim ¿Qué pasa? Me pregunto cuánto daño harán ya cuando tenga combo 9, 9, 9 O sea, de que me deje golpear yo Para conseguir las furias Ahorita estoy peleando así con Aegon Pero no quiere decir que voy a pelear así todas las Todas las peleas, chavos No crean que van a ser así todas las peleas Así de largas al menos Siempre la primera Bueno, no tanto la primera pelea Las primeras peleas con Aegon Hasta conseguir combo 9, 9, 9 Son las más tediosas Y ya teniendo el combo con Aegon Ya Ya ni te preocupas Ya entró la maestría de asesino que tenemos Listo Bien, tenemos a 2 200 de combo aquí A ver, podríamos llegar La maestría de asesino me ayudó contra el lobez No Este... Sí Activa menos regeneración ya Estando ahí Ya Ya ni quiero eludir, amigos Se lo juro, eh Por seguridad Ok, sigamos a los 200 Porque estamos Spameando especial 1 Perfecto Bien Uf Listo Uno menos Uno menos Chavos Vamos a curar Aquí Vamos a pull Ahora sí 525 de combo Yo creo que vamos a aligerar esto Vamos a quitar maestrías de curación Índice crítico lo vamos a maxear Vamos a maxear la furia Estas no son necesarias Ah, sí, son necesarias Son la potencia Vamos a hacer más daño Tres Cuatro Vamos a poner esto Vamos a poner las maestrías suicidas Puedo no estar cagándola desde ahorita Yo creo que está bien Va a agilizar las peleas más que nada Coraje Sinceramente No creo que lo utilice Va a aumentar mi daño A la larga Puede ser Puede ser Desesperación Puede ayudar Voy a poner heridas profundas Voy a poner heridas profundas Creo que sí voy a necesitar las Sí, voy a tener que quitar esta Voy a maxear aquí Mucho recoil Le darás a puro L3 Cuando ya me quede poca vida Voy a hacer Especial 3 Vamos aquí Hacer esto Primero priorizar estas ¿Crees que se ocupe petrificar 3 en esta misión? Probablemente sí, bro Yo de hecho voy a poner Ahorita la de Petrificar a la de 3 Y la otra también en 3 Porque esta Reduce la regeneración ¿Ok? Y este Le reduzco la activación A Wolverine Aquí voy a dejar obviamente 3 de 3 Porque un parry en el reino Con un 3 estrellas Y me llega a quitar algo de vida Yo creo que ya estamos Voy a maximizar desesperación Por si las moscas nada más Yo creo que así ya estamos Pero Bien macizos Ok Vamos a darle chavos Y aquí va a ser más rápido esto Vamos a potenciarnos Con este Y con este Ok Vámonos Tendidos Tendidos como bandidos Ahora sí chavos Ya nos deshicimos de las suicidas Vean nada más el daño que estoy haciendo ahora chavos Y las furias Cuánto duran eh Ahora mantengo 3 furias sin problema Cuando hago combos Uy papá Ahorita voy a hacer puro especial 3 Ok Todavía no voy a hacer uso de las heridas profundas A pesar de que Capitana Capitana Marvel no es inmune Pero quiero más combo Agon sin sinergia De 3 Hay desafíos nuevos Sí Justamente Los desafíos de Karina What the fuck No dio tiempo Volumen 2 Vean nada más Menos de 100 golpes chavos Y ya le bajamos 20% de vida O sea Obviamente Se debe también a que Ya tengo combo Pero aún así Ya vieron ahora sí La diferencia Las maestrías son importantes Ok Ya aplícale el golpe fuerte Antes del especial 3 No Todavía Hasta que ya consiga más combo Es que ahorita Todavía quiero conseguir más combo chavos O sea Quiero conseguir el 999 Antes de llegar a Wolverine Perfecto Ya tenemos Especial 3 Discord A ratillo A ratillo A ratillo Que luego me desconcentro Con esas peleas Tengo que estar concentrado Sobre todo Cuando todavía no tengo combo Con el especial 1 Sale más combo Pepe Sí Arma azul Pero Recuerda que ya activé Maestrías suicidas Entonces cada que yo utilizo Un especial 1 O utilice más bien Voy a Recibir daño Del recoil Entonces ahorita estoy haciendo Puro especial 3 Aprovechando que tengo El aumento de daño Del Por las maestrías suicidas Y De paso No pierdo vida Por el recoil Y hago bastante combo también Porque hago bastantes golpes El aturdimiento Del especial 3 De Aegon Dura bastante Entonces Ya activé Deliparable Perfecto Ahora es incluso Más safe Hacer golpe fuerte O dejar que me golpee Cuando todavía estoy haciendo combo Para no perder combo Pero Aguanten chavos ¿Cuánto tiempo tenía Sin usar A Aegon? Años Tal vez Ya ni recuerdo Cuándo fue la última vez Que lo usé Creo que sí Lo he usado Una que otra ocasión En La misión mensual Porque algunas misiones Donde se benefician Los hábiles No siempre Aegon es una chingonería Porque se quita Las desventajas En la que te pone Demolición Y anticuraciones Creo Entonces llevo Al Aegon de 5 Es muy útil Si no hay de otra De hecho Creo que es la única Pelea Que se complica O sea Que se complica Machín Es Wolverine Bien Vamos a tener Como 800 De combo Tal vez En medio De esta pelea Vamos a conseguir El 999 Vámonos Vámonos Tendidos Como bandidos Que estamos potenciados Ligeros Ligeros ¡Ay no! Bestia Perdí algo de vida Amigos Chingado Lo que no saben Chavos Que lo hice a Dreddy Para estar Abajo del 50% Y hacer más daño La madre Carajo Desperdicié Vida Con Aegon Ahorita Chavos Desgraciadamente Puede que mueran Esta Puede que muera Pantera Si te pilla Sorpresa Con sus especiales Ese también Aunque No se me dificulta La Pantera Incluso No Ag� Es Bás Que Es ConseComm Agu agua Agu Y Agu Agu Creo que no me va a alcanzar la vida, chavos Puta madre, güey ¡Hola, luces! ¡Uy, uy, uy! Me salvé, chavos O sea, ese golpe al aire que hice fue totalmente innecesario, amigos Quería volverlo así, ¿vieron? Así pasivo Nah, ya estamos perdidos, chavos Sinceramente ya no hay de otra No hay salvación para este 1%, ¿eh? No hay salvación No hay manera Voy a intentarlo De hecho, puedo perder combo Pero Ya no hay manera, amigos Una pelea, pero Bien fea, ¿eh, chavos? Miren, nada más Y creo que no voy a conseguir combo Creo que no conseguí combo Sí, no conseguí ¡Ah! ¡Maldita sea! La abandona mejor demasiado tarde, Ever Maldito Juggernaut O sea, fue todo Fue todo mi culpa ¡Ah! Desgraciado Juggernaut, chavos Y ya se trabó el juego Por supuesto Como debe de ser ¡Ay! No puede estar estable Ni siquiera 10 segundos Dos de estos Vamos a echarle Dos de estos Perfecto Y vamos a echarle uno de estos Nada más vine para recordar Tus más grandes maquilladas Sí No Bueno, ahora sí comenzamos bien Recuerden que la primera pelea Que hicimos con Jugger ¡Ja! Nos fue de la patada Nos quita bastante defensa 10% de vida Ah, ya sé por qué me quita bastante Amigos Porque no tengo la de La maestría de penetración de bloqueo La de ¿Cómo se llama? Creo que así se llama Creo que es por eso Así que Creo que Debí de activarla Cuando ya tuviera 999 de combo Debí poner las maestrías Que ya puse ahorita Creo que eso Debí haber hecho También que dije Que esperaba No haberme arrepentido De cambiarnos de ahí No haberme arrepentido ¿Qué desafío es el más pesado para ti? Pues Hasta ahorita Ninguno Porque Apenas estamos haciendo el segundo Pero Los que yo presiento Que se me van a complicar Los que yo presiento Que se me van a complicar Van a ser Los que no he utilizado Por ejemplo Yo nunca he utilizado Profesor X Discordia Este Null ¿Qué otro luchador hay? Miles Morales Ni siquiera Ni siquiera Eso es utilizado Entonces Tengo que aprender A utilizarlos Obviamente Para pues Tratar de no gastar tanto Que no se me complique tanto Y a partir de ahí Ya a ver Que pedo ¿Qué otro luchador hay? 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 200 de combo eso estuve bien ah Volví, estaba moviendo Guerra, sí Ya me dijo el Shadow que se murió Que se lagueó su teléfono Qué verga, güey Está viendo que no tiene memoria, güey No tiene memoria ese teléfono, güey Que Lo bueno que vamos ganando, pero Qué necesidad, amigos Qué necesidad, güey 900 de combo Ya estamos A nada, chavos, a nada Tenemos ventaja de clase En esta pelea Yo creo que aquí Ya vamos a abusar, eh Ya vamos a A usar Exquisitamente a ellos Y vamos a ver cuánto daño podemos hacer Con el especial 2 ¿Cómo vas con el desafío? Difícil, no Levesón, pero Un poco molesto Eso sí Son bastantes golpes, Ancheco O sea De hecho, creo que Estos desafíos Van a ser de los más pesados Aparte del abismo, obviamente Los 3 de reino de leyendas Van a ser de los más pesados Van a ser de los más pesados Estaba diciendo Eric Que la pasada Con el Con donde tienes que llevar El magneto Y varios otros Eh Que no es tan pesada Que es fácil Así que diría yo Que la pasada Más difícil De reino de leyendas Es con Aegon Guillotina Ustedes vieron Que no tuvimos Mucho problema La verdad Pero si es más fácil Que el volumen 1 Fácil, fácil Pues no sé Si decirte Que sería Muy fácil, fácil Bro Porque Todo tiene su grado De dificultad Y falta verlo Del abismo Cuando hagamos Las misiones del abismo No sabemos Que tan Que tan fácil es Eh ¿Cuál es el equipo Mutante Que por lo regular Llevan para el abismo Lo malo de los abismos Es el tiempo que llevan Eh Si Claro Eso es lo malo Pues no sé La verdad Es que no he checado eso Eso lo vamos a ver Ya cuando Lleguemos a esa parte ¿No? O sea Que chiste ver Lo que voy a utilizar Ahorita Si todavía no No voy a hacer La misión Voy a ver Que luchadores Van a ser los que Voy a terminar Utilizando Para que así Ay Me quitó mucho Para que así Pues gastemos Este Pues menos ¿No? Eh Perdón Empecemos a A gastar en recursos En subir a esos luchadores Que voy a utilizar Muy bien Lo más seguro A ver Espéreme Chavos Vamos 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 ahora sí Continuemos Con esta aventura Acá tenemos Como 999 Uy Vamos a entrar Antes de que Se acabe El potenciador ¿Cómo estás? Elas a mí Pues Si ya viene La arena Si Me puedo aguantar Casi Ya está A la vuelta De la esquina Pues Mira pues What the fuck Le golpea el aire Esa mamada Qué wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! Claro, de que son tardados, son tardados. No son misiones cortas, pues. Deje pasar. Otra vez, güey. Pinche tormenta. Como que tarda en... En recuperarse, eh. Sí, yo creo que hoy mismo me hago el del Magneto también. ¡Ah, no, güey! ¡Qué pendejo soy! ¡Ay, ahí fue error mío, chavos! Completamente. Es que... Es que utilicé... O sea, después de que terminé el golpe, fui corriendo hacia ella, pero se me olvidó que el especial 2 de tormenta es muy rápido. Entonces no da tiempo de que si llega a utilizar especial, pueda yo eludir. O sea, lo hice así, corrí para que me golpeara, activara yo las furias, pero me salió el tiro por la culata. Ansia de terminar. Sí, es que... Me... Me... Me entusiasmé, pues. No debí de haber jugado así. De nada, automático. ¡Ah! ¡Qué cagada, amigos! La cagué ahí. Ya sabes, chavos. No hay en eso. Los de AKOS-EI también puedes hacerlos. Es igual que el batón es como que se cerrajo. Sí, güey. No te quedaría los del abismo, si decías eso. Sí, güey. Sí, ya veremos. Uno por día del abismo, ¿no? Sí. Sí, porque esos sí van a llevar tiempo, güey, como 5 o 6 horas, tal vez. Sí. Bueno, que igual me voy aprendiendo cómo utilizar los luchadores y todo el pedo. Vamos a activar otro de 10%. Esta va a ser pelea un poco larga. Es inmune a hemorragia, entonces tiene que ser con especial 3. ¿Veis? ¿Veis? ¿No te falta, güey? No sé. Creo que después de este sigue la pantera. Creo. De ahí sigue... ¿Bruja? Y de ahí Wolverine. Ya son más rápidos de estas, ¿no? Sí, ya son más rápidos. Ya tengo el combo. Y el pedillo es el principio. Sí, ese siempre es el pedo. La con la pinche tormenta no debía haber muerto, pues. Y no se va a abrir nada hasta que se termine todo el chance, ¿eh? Así es. Absolutamente nada, ¿eh? No se va a abrir nada. muy bien no me estoy tardando tanto como pensé porque todo está saliendo perfectamente chavos todavía no sabemos que vamos a hacer ahorita que llegamos vemos como sufrimos con el wolverine queda tu ratito que ya como unos 15 minutos yo creo llegamos buenas corvos que cuenta es mi cuenta qué onda smallville claro que sí debe ser lamentable muy lamentable muy bien perfecto visión finiquitado vamos el que sigue sigue la panterita chavos la panterita voy a iniciar con gancho ojalá y me ataque para quitarme automáticamente la hemorragia juego si cargas por favor si eres tan amable de cargar por favor te lo agradecería puedes usar desesperación para wolverine ya lo tenemos ya me puse las maestrías que voy a utilizar en contra de wolverine no 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 Si No me metan miedo Bienvenido, bro, bienvenido Están nuevos, ¿no es todos estos nuevos? Sí Venga, Ismaf Ahorita juntos matamos al Wolverine, ¿va? Vamos a llegar Es imposible, güey ¿Cómo lo hiciste? Saca los hacks ¿No? Tampoco en el canal te decía que era imposible ¿No? A ver ¿Qué, güey? 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 Me la hizo ese perro O sea, me eché yo pa' atrás Hice gancho pa' que me golpea a mí Se espera A que se vaya el imparable Me ataca Me aturde Y moco No, hombre, güey Todo por Quedé hacer larga, rápida la pelea No quiero tardarme tanto, pues En este directo Queremos hacer mínimo este Y todavía el del magneto también Pero ya me estás arrojado desde ahí ¿Por qué? Si el chiste vas a hacerlo Uy, ya luego Rey no va a querer subir el video ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Ahí! Órale perro Hijo de la chingada Me hizo gancho, pero lo bueno que Reaccioné a tiempo Amigos, liberé el gancho Aunque no conseguimos la furia, no me golpeó Pero pues al menos Rescatamos el rezo probablemente No vamos a hacer tanto daño Porque no tenemos las furias Si, tengo muchos resurrectores Expirándose, chavos Uy, buena, buena ¿Cuántos rezos te costó el Wolverine? Para ver lo que me espera Para ver lo que me espera Bueno, vamos contra La brujita La brujita Ahí está Diana ¿Cómo estás, Diana? Buenas, Diana El gancho para reducir la duración de El combo duradero Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos ¿Cuánto nos quita? Ah, eso es lo que no quería arriesgarme Ah, no lo vuelvo a hacer Se los juro Es que lo que pasa Si no saben qué pasó ahí Qué sucedió Por qué me aturdió Lo que pasa es que cuando no tienes El combo duradero El contador No tienes la precisión de Lo que reduce la precisión de habilidades Y por eso me aturdió Entonces lo que voy a tener que hacer ahorita Ya es puro especial 3, chavos Si no me quiero morir Obviamente Ya Ya no voy a hacer Gancho para conseguir furia, chavos Porque ya perdí demasiada vida De hecho todavía Ya me puedo morir Ya me puedo morir, eh Porque la cagué No No, sí Perdí vida porque la cagué Porque hice el gancho, güey Cuando no debí de haberlo hecho O sea, no me esperé Dice, el canal de interfaz Sí, cambiaron el interfaz No Seguí en este punto Se ve mejor, eh Me gustó Sí Ajá La cagué 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 No vayan cabos, ya van por su segundo desafío, caselo, pato, este, ¿cuál está terminando? No, es imposible que alguien haya terminado todo con esta... Sí, es imposible, güey. ¿Con mod? Ah, bueno, con mod, güey, pero... Ahorita es imposible. ¿Te lo creo? No, no, te lo creo... Mínimo 24 horas que tú digas, puta, este güey es un enfermo. Harás el desafío de robots o ya lo hiciste, ya lo hice, bro. Ya lo terminamos. Bien. ¡Ha llegado la hora, chavos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy llorando! ¡Maldita sea! Bueno. Ha llegado la hora de sufrir, amigos, ¿ok? ¡No! ¡Ay, güey! Le había puesto juego automático. Vamos a poner un potenciador de 15%. Oye, oye, oye eso. Oye, oye eso. ¿Cuál es mi estrategia? Déjenme contarles, ¿ok? Veinticuatro horas no da. Veinticuatro horas no da. Bueno, sí es cierto, veinticuatro horas no da, ¿verdad? ¡Cuarenta y ocho horas! Yo creo que sería bien... Sí. Chequense las maestrías que tengo activas, ¿ok? Tengo aumento en la furia. O sea, que dura más tiempo. Dura punto ocho segundos más. O sea, casi un segundo más dura. Tengo aumento en la potencia de la furia. O sea, que hago un ocho por ciento más de daño cuando son golpes de furia. Tengo maestrías suicidas activas al full. Tengo desesperación 3 de 3. Heridas profundas 5 de 5. En dado caso utilice especial 2. Lo más seguro no voy a usar especial 2. Lo hice más que nada para las otras peleas. No tengo absolutamente ningún punto en defensa. Eigo no necesita curación porque se quita las desventajas al inicio de la pelea. Y esto, ojo, importante. Tengo petrificar, ¿ok? Esta maestría al 3 de 3. Cuando tú aturdes al enemigo, si se está curando, le reduce la curación un 30%. Si se iba a curar 9000 de daño por cada tick. Porque recuerden, en un segundo son dos turnos. Se va a curar 6000 en vez de 9000. Igual es mucho, pero se reduce algo. Pero la más importante es esta. Tranquilizar. Esta maestría reduce la precisión de habilidades del enemigo cuando está aturdido un 30%. De por sí, Aegon ya tiene su habilidad de reducción porque ya lo tengo 999. Entonces, siempre y cuando mis golpes sean críticos, este... Se supone que él no debe de activar, creo que, curación. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia para esta pelea, chavos? Voy a atacarlo solamente cuando esté aturdido. Entonces, por ende, me lo voy a llevar a puro especial 3 para ver si funciona. Si no me funciona esa estrategia, pues aplicamos la de Resurrectores y... Órale, pa, pa, pa y bajarle lo más que se pueda por turno. Así que, pues bueno, ya sabiendo el plan, vamos a ver cómo nos va. ¿Te pusiste resonancia? No, no, Erick, porque no puse ningún punto en defensa. Entonces, ese la riesgue, ¿eh? Ese la riesgue. Vamos a ver. Confío en ese 30%. Vamos a ver. ¡Praaa! Me muero al instante, ¿no? ¡No, hombre! Sí estaba aturdido y aún así activó la regeneración, ¿eh? ¡No, hombre! 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 Ahorita va a estar aturdido por mucho tiempo Yo creo que no activa regeneración, ¿verdad? Vamos a ver Este es mi plan Ok 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me aturdió! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! Estoy haciéndole más daño de lo que se está curando Y aquí estamos muertos, ¿eh? ¡Me sirve! 41%, ¿eh? Si no me hubiese aturdido Con ese golpe que me dio Bajábamos más vida, ¿eh? ¿Se puede ir solo? Es difícil, güey Es muy difícil, güey No da la vida, güey Es posible Si te pusieras las maestrías de curación, güey Para poner bloqueo La de bloqueo Para que no te hagan tanto daño en bloqueo Es posible Y depender mucho de la suerte Yo aquí Eh... Le di prioridad Al daño Y... Y nada más atacarlo Cuando esté aturdido Esa es la prioridad Le bajamos bastante vida, chavos Un rezo solamente Llevamos y... Le bajamos mucha vida, ¿eh? ¿Cuánto de vida? Ah, mira Nada más desperdiciamos como 10 de vida Perfecto Vámonos con otro potenciador de 10% Ok Muy bien Consejo Si activa dos regeneraciones Pausa y salir Ya veremos Por ahora vamos Bien De hecho voy a activar potenciador de vida Ok Eh... Si, Eric Al longshot Recuerden Dos golpecitos De hecho podría ser tres Si Golpe medio Golpe medio Golpe medio Golpe medio Golpe medio Golpe medio No lo activo así Aunque O sea no lo golpeo A menos que esté aturdido Chavos recuerden Por La maestría de Tranquilizar Esa maestría es súper útil De hecho Yo la utilicé mucho Sobre todo cuando pasé Mi laberinto de leyendas Hace muchos años Eh... Por primera vez Que lo pasé con Eh... Aegon de Aegon de Magic de 4 estrellas Me acuerdo Y este... Y... Me salvó bastante Unos cuantos rezos Porque yo pasé El laberinto Cuando Era difícil ¡Ora perro! ¡No! ¡No perro! Bueno Ahorita creo que Está activando Regeneración Eh... Es que se supone Que es un 30% De reducirle La precisión De habilidades ¿Lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer chavos? Por favor ¡No! ¡No está aturdido! Por favor No actives ¡Uf! 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 Vete muriendo Perro Vete muriendo ¡Ven! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Vete muriendo! Bueno, a este lo vamos a aturdir No le hemos bajado casi ahorita, eh Se ha estado curando, chavos ¡Ah, perro! ¡No! De nada sirvió este resto, chavos Bueno, le bajamos 8% de vida Aproximadamente ¡Uf! En este momento, Celsior Tío, el verdadero terror No, es el primer intento O sea, después del primero Pero en este nada más le bajé 8%, güey ¿Se curó? Sí, sí estaba curando, güey Estaba activando mucha regeneración Es que se tiene que ser así, chavos Es la suerte, güey Aquí es la suerte Claro No hay más Nada más para medir brazos Cuando lo vayan a hacer un día Pues sí Yo no vi que lo hicieran No sé, no sé, no sé si lo bajó No sé, no sé si lo bajó ¿Qué? Ah, el cerrar No, sí cerró Sí Está bien ¿Pero si es el CTP? Pues no sé Lo actives Ahorita vamos a intentar Un especialito 2 Va, de chill Lo vamos a arriesgar Sí Y ahorita Ahorita se ha portado bien Eso Ah, quería hacer especial 2 El duende verde está lejos en el abismo Como a la mitad ¡No! Activó regeneración, amigos Volvió a activarla Pero no se está curando tanto, al menos Venga, perro Muérete Yes ¡Oh! ¿Cuántos rezos? ¿Dos rezos? Dos rezos, no Dos rezos Me fue muy bien Me fue muy bien Se puede mejorar, eh Se podría mejorar Tal vez en mi otras cuenta Gasten menos Chido Puede Se las recomendaría Se las recomendaría para que puedan Lo pongan al máximo Y no son caras esas maestrías Esto se les puede servir Bueno Pasemos al siguiente Y ya de ahí vamos contra el Hulk Perfecto 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perro, güey! ¡Hala! Me quitó mucho en defensa ¡Perro! ¡Está tirando mucho especial 1! El robot ya está en el canal de YouTube Ya pueden ir a ver El video del robot, chavos Lo hicimos con guillotina La gran mayoría ¡Salve, Pepe! ¡Salve, Treino de Rúa! Treino de Rúa ¡Salve, brosito! ¡Eh! La cagué en los combos No pasa nada Aquí voy a hacer especial 2 Porque se le va a cargar su puno especial Entonces al final Le voy a hacer más daño ¡Casi me alcanza, eh! Por eso me caga Evadir la especial 2 A Black Ball Si estoy muy cerca ¡Qué cerca! Estuvo 149 golpes Perfectos Perfecto Ya llegó el Wolverine Ah, está entrando Uy, uy, uy Vamos a ver cómo le va Ok ¿Ya hizo el del Magneto? Ah, no, porque se brincó a los del Acto 6, ¿verdad? Él no ha parado Bueno Ya dieron fecha para el uno contra uno Pues el beta viene ahorita en abril, bro Probablemente sí Aquí está el contenido principal que van a lanzar Se lo van a guardar Ya meté todas las técnicas De hecho es lo que pasa Tengo que se queda para este año Pero no voy a tener que hacer este especial 2 porque si no lo da otra vez no quiso vamos a pasar un poquito esto para que no dure tanto sabían que se hacen golpes fuertes con Avon cuando el medidor de combo está el tiempo se reduce ¿para qué baitas el L2? es que lo hago Gap porque no quiero conseguir mi especial 3 yo ya no lo siento necesario mi especial 3 y uy ves lo que provocas Gap ves lo que provocas todo iba bien wey todo iba bien estaba jugando bien wey volteo a ver el pinche chat wey veo tu mensaje criticándome como siempre y me muero por tu culpa wey fue mi culpa no es coincidencia ese Gap tiene que darse más recursos wey desgraciado Gap wey ahhh la madre perro no mames estaba yendo bonita la pelea wey si chingado Gap wey ah no 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 ahí vas a verlo en el youtube wey la gente no Pepe que madre manquiaste pues wey si manquié pero porque voltea a ver al otro lado wey jajajaja ya se nadie nadie me mando a voltear a ver Pepe como le hablas asi a tus mil wey jajajaja no mames Gap es cuate Gap es cuate compa ahhh maldita sea wey ya no quería gastar otro rasgo pero bueno ya x wey esos sobran y ahorita van a ver que si sobran son un chingo que tengo bueno liquidado otro evento de Karina unos pensamientos finales de este ehhh entretenido muy bonito a chingado ay wey ya me había espantado ay me pasó como el el susto del memecito del meme del niño así de jajajaja así me quedé wey porque wey terminé el puto camino wey no pareció que lo había completado uff bueno van dos van dos del reino a unos últimos bueno les decía está muy bueno me gustó me gustó me gustó la idea de que tengas que andar jugando con con las maestrías eso es bueno porque te hace utilizar maestrías que quizás ya no utilizabas al menos la de tranquilizar muy raro que yo la utilice y la vine a utilizar ahorita para esta para esta misión de reino de leyenda es muy bueno la verdad y pues así que ya lo tienen chavos si ustedes quieren este de pasar la misión con sin gastar tanto sobre todo contra el wolverine hagan lo que hice contra las otras peleas ya ven que falle contra el juggernaut contra quien mas mori contra la tormenta que manqueada contra el hulk eh contra el soldado sí abandoné por el combo contra el soldado abandoné por el combo eso ya es opción de ustedes y aparte esas fueron manqueadas que que ni modo son cosas que suceden pero ustedes que van a estar más concentrados probablemente no mueran en esas peleas yo creo que la pelea que más importa en en la pasada del reino con Aegon es contra ese wolverine al menos en mi opinión es lo que yo he visto que mucha gente se traba ya vieron que no nos costó mucho trabajo siempre y cuando eh utilicen las maestrías adecuadas eh y bueno esto ha sido todo por el video chavos si les gustó ya saben que pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más mucha suerte en sus carinas chavos